¡Suscríbete! Ya toda la destrucción que hay Bueno, nos hemos ido a una zona más lejana Con los striders Hemos ido por la lava, caminando Y bueno, tengo 4 de lingote de infragundita Y lo que vamos a hacer es mejorarme La armadura y un par de cosas más A ver, no sé si hacerme La armadura entera porque Solo tiene reparación O mi espada A ver Prefiero hacerme mi espada, ¿vale? Mi espada está muy buena, pero necesita Que le hagamos este Este paso Toma, de netherite Ahora, una cosa que me quiero hacer De netherite, la bechera Pues me la hago De netherite, toma ¡Qué locura, bro! Está todo guapo Otra cosa que me quiero hacer de netherite Las botas... No El pantalón, no sé Me hago el pantalón El casco Y las botas, ¿no? Lol, cómo suena el netherite Las botas de diamante Pero bueno Ya vamos progresando Y chicos, mirad Qué chetada es esto, bro Qué locura Qué locura Que voy full netherite Cuánto quitará esto A ver Con estos encantamentos Están chetaos Y encima Con lo que Quitará el netherite Ya veréis Cómo mato de un toque A un animal O algo Venga va Este lobo Que es mío Me da igual matarlo Ha muerto de un toque Lol Ha muerto de un toque Sin que se le prenda Al fuego Ni nada Bro Qué chetada de espada La armadura Si estaba toda bien Estaba reparada Es porque antes Hemos conseguido Cosas en el nether A ver esto De qué es Poder 1 Ah sí Vamos a intentar Salir afuera Y conseguir experiencia Para ¿Cómo decirlo? Para Hacerme El arco chetado Que por ahora Solo tiene Llama 1 Que lo conseguí ayer Fuera de cámaras Encantando Esto hace que Bueno Que explote Por cierto Tengo dinamita De un cofre El pirata Que antes he conseguido En el anterior episodio Que es de Azorix Lo podréis ver En su canal Si lo queréis ver Y mirad Lo que hace es esto Bueno Ahora no Porque está así La lluvia Pero por ejemplo Meto esto aquí Hago esto así Espera esto Es porque está lloviendo Coño Va a petar eh Y como veis Peta Y peta un buen rozo No tendría que haber hecho eso Tendría que haberla gastado En En otras cosas Pero bueno No pasa nada Porque esto luego Se Se consigue otra vez Vamos a matar animales Así aleatoriamente Y a conseguir Experiencia Aunque sea muy poco a poco Pero conseguiremos Experiencia Y voy a intentar Llegarme su carne Ya que son cerdos Pues me lo puedo comer No son zombies Y los zombies Porque los zombies Sueltan carne podrida Y no me gusta mucho A ver Vale Guardamos esto por aquí Y lo que voy a hacer Es matar a cerdos Obviamente A los cerdos Cochinos Muertos Porque es una oveja rosa No sé por qué Es una oveja rosa Me la llevo de mascota Venga va Me la llevo de mascota En un episodio Podría ponerle Una etiqueta De nombre En la que La cual hace Que se cambie De color Que haga Cambios de color Me la llevo Para mi habitación Así De mascota Yo que sé Me la puedo llevar Si me la puedo llevar Pues me la llevo Venga va Que rosa Es especial Y encima Se ha generado Natural O sea Venga Que es gorda Y le abro Las dos puertas Para que pueda pasar Mierda Atar Me la llevo Para mi habitación Venga va A lo mejor Hasta dañado En la miniatura Yo con Nerite Y la ovejita Espera Me la hago aquí La miniatura En F5 Nada Mejor luego Voy a quitar mi alma Para que no me hace falta Venga Venga Yo voy chitaísima Solo me hace falta El escudo Con la cara Que creo que lo lleva Mi burrito sabanero Que está ahí Mi burrito sabanero Ni 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 Venga Me juego en las tonterías Se está quemando la oveja Hostia Se ha muerto No puede ser Tío F Me da igual Da igual Mira tenemos Uno de lana Rosa No sé Que haremos Con esto Podríamos Hacerle una tumba ¿No? Aquí Le hacemos una tumba A la oveja Bueno no La dejo en el cofre De las lanas Que está aquí abajo Es de la granja De ovejas Que va muy bien La verdad Funciona bien Aunque no lo parezca Ahora cuando venga aquí Seguramente tendré mucha lana Bueno En esto no Porque es la torre Pero como veis aquí Tenemos mucha lana Y aquí tenemos también Bastante Bueno y otros objetos Que hemos tirado ahí Pues porque Nos sobran del inventario Y los tiramos Los tiramos ahí Porque cuando Estábamos en construcción De esto pues Nos da palo Hacer una cosa Que era construirlo Bien Y bueno A veces tiramos Los bloques ahí Porque nos da mucho palo Construir Esto Y vale Voy a sacar por aquí A ver si veo Donde está Aquí abajo ¿Dónde están los huesos Que dejé yo una vez Por acá Yo había dejado huesos Ah aquí 22 huesos Me viene bien La verdad Poción de Regeneración Lo dejo aquí Que son pociones Que me sobran Ahora mismo Lo necesito Tengo que vaciar El inventario Que yo unos días así Con el inventario Un poquito lleno Me está dando Un poco Un telele Si nos veis Que hemos gastado Tantas stacks De esmeralda Que teníamos Es básicamente Por culpa De un aldeano Que nos hemos gastado Esmeraldas en ello Para conseguir Hielo azul Que en un futuro Haremos autopista Del net Y cosas así Y Esto Uy aún tengo El oro De haber crafteado Esto Voy a dejar Cinco de hierro Mira este es el pico Chetado que tengo El de Fortuna 3 Eficiencia 4 Y reparación 1 Está muy chetado Ese pico La verdad Hostia aquí tenemos Vale Vamos a continuar Con esta La zona del nether Que lo voy a hacer Ahora Quiero hacer La zona del nether Pero la azul Vale chicos Y luego haré La miniatura Ahí con Mi armadura De netherite Y mi espada De netherite Así Molaría Que las texturas De minecraft Hicieran Que no se vira Ha petado Puta madre Que le parió Están a un toque Les puedes pegar Con el puño Y morirán Ahora Bueno no Equivocación mía Porque si no Porque no se han incendiado Ni nada Es que Debajo del agua Creo que quitan Menos las cosas A ver Se me ha fastidiado Esta zona ahora Que hago Como reparo Esto ahora Tío Es la casa De Likker La que Él se montó Aunque yo No estaba Muy entusiasmado Con la idea De construir Una casa Del nether Pero él Si Pobre Se ha quedado Sin su casa O sea Muy a tierra Esto El Gaspar Como tiene un pico Con toque sedoso Pues Se le encantó Se le encantó El otro día No sé No sé Cuando veréis Este vídeo Creo Creo que a lo mejor Hasta justo ahora El día Que estoy grabándolo Día ¿Qué día es? A ver No No sé Cómo mirar El día Ahora mismo Me da mucho paro No me quiero salir Del Minecraft Vale Por aquí Esto Tengo más ¿Cómo se llama? Nilium De Deformado Nilium Deformado Qué raro ¿No? Se llama Nilium Deformado Una cosa Un poco rara Bueno En la próxima Versión de Minecraft Que sacarán La grabaré Con Azorix Seguramente Haré Un Nuevo Una nueva Serie De survival Probándolo Con el Licker Me refiero A Azorix Que en Youtube Lo conocéis Como Azorix Pero yo lo conozco De siempre Como Iker O Gaspar Porque Con amigos Lo llamamos Gaspar Porque Es su Segundo nombre Y Iker Es su nombre real O sea Pero Mejor no Digo estas cosas Porque es para Sus 50 cosas Sobre mí Que lo hará también Cuando llegue A los 50 suscriptores Copión 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 Te voy a pegar No es Pero Pero Si que es verdad Que la idea Fue mía La de los 50 Suscriptores Hacer El 50 Cosas Sobre mí Eso fue mío Bueno Vamos a Hacer Por aquí Mucho polvo De huesos Y vamos a A expandir Esto Así Me ha hecho Un árbol De estos Azules Están Tanto guapos Los árboles Azules Muelan Bastante La verdad Vamos a juntar Zona azul Con zona Vamos a Hacer así Vale Así 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 Y nos hemos quedado Sin esto Pero No pasa nada Vamos a plantar Un poco De estas cosas Que son unas Enredederas Así Especialitas Que se encuentran En el bioma azul Que hoy Hoy mismo Mañana Estará subido En el canal De azorix El vídeo En el que De esto En el que Vamos al bioma En el que En el que Encontramos Bioma azul Por ir por el Nether Investigando Por ahí Pues encontramos Justo El bioma azul Ese Tengo unas cuantas Setas Las voy a plantar Por ahí Encima de lo azul Esto Y a ver si crecen Tarde o temprano Bueno Tarde o temprano Tendrán que crecer Obviamente Pero Espero que crezcan Rápido Que yo quiero Tenerlas ya Por aquí Voy a poner Bloques de estos Así Luminosos Por el suelo Para dar iluminación Mola mucho Estos bloques De iluminación No sé Por qué Pero minecraft Esta vez Se lo curro mucho Al crear Estos bloques Luminosos No sé por qué Pero suena Si un toque Muy bonito No sé Coño Más pólvora Y para su casa El creeper Se creía Que iba a explotar Pues hoy no Zona azul Nueva Por ahí atrás Del todo Vamos a ver De cuántos espadazos Mata esta espada Dos espadazos Con el fuego Claro Mata bastante bien La verdad Pero Aún quita Aún le falta Un poco Por mejorar Creo A la espada Esta Y estamos haciendo Yo y a Zorix Una alianza Secreta Contra el Pol Que Aquí está La base secreta Se entra por aquí Y Esto no es como Cuando juntamos Nuestras habitaciones Yo y el Gaspar Por un túnel secreto No Esto es más secreta Aún Y mira Cómo es Está al lado De casa Así Y se puede llegar Desde la casa Del Pescanova Se entra por aquí Se cierra La trampilla A ver si la cerro Vale Cerra Y vas por aquí Andando Aquí tienes Como una zona En la que hemos picado Un poco Pero tú vas caminando Por aquí Y al final Llegas aquí Y esto es la casa Del Pescanova Mientras el Pol No entra Pues no va a pillar Nada No va a encontrar Nada Que espero Que no lo hagas ¿Sabes? Porque Jodería bastante La verdad Encontrar la zona De la alianza secreta Voy a hacer una cosa Para que no aparezcan Ahogados Aquí debajo Que a veces aparecen Es colocar Estas vallas Luminosas Así a lo mejor Iluminan por abajo Y por la noche No Spawnean Tantos Zombies Ahogados Debajo del agua Además Fijaos que Esa zona De la alianza Es tan secreta Es muy secreta Porque mira No la encuentras ¿Sabes? Fácilmente Tú vas nadando Por aquí Y si no te fijas Muy bien No Además a lo mejor Lo ves así Y dices Lo tapo Venga va A no ser que lo veas así Y ya digas Esto Pero vamos Pero vamos El polvo está En el listillo Para ir Rebuscando Por el mapa Y encontrarse Eso A ver Vamos a entrar Y os voy a enseñar Más en detalle La zona Porque Os la he enseñado Así muy adreve Muy fácil Y sencillo Mira Esta zona Está planeada Para meter aquí Un aldeano De alguna manera Lo intentaremos Meter algún día Lo colaremos aquí Y tendremos Un aldeano En la zona secreta También queremos Hacer Aquí Tendremos Una zona Aquí Tendremos Más zona secreta Aquí no sé Qué meteremos Pero Puede estar Guay Aquí Hacer algo No sé qué hacer Pero Podríamos hacer algo Aquí aún le falta Un poquito de roca Tengo roca en el inventario No Bueno Si tuviera Pues ya lo hubiera acabado A ver Estas son unas columnas De hierro Que quedan muy bonitas La verdad Y nada Es esto Aquí tenemos Poca cosa que enseñaros Como mucho el hierro azul Que tenemos aquí Ah y aquí tenemos Las esmeraldas Aquí se las debe Llevar el gaspar Para intercambiar Con la rata esa Que se ha escapado El timador ¿De qué es este libro? Afilado Mi espada Tiene afilado No tiene afilado Voy a ver Si se la puedo meter Digo el afilado No metérsela Como un tema sexual No Si se la puedo meter El libro Me está dando lagazos 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 A ver Entramos aquí Vamos al nuevo Junke Que hice el otro día Y metemos la espada De netherite Netherite Afilado Y V Ah vale Ya lo tenemos Afilado Vale Tengo poder 1 En un libro Y si saco 3 libros De poder 1 Tendré poder 3 Es bastante bueno Aquí estoy guardando libros De encantamiento Este libro Lo he guardado aquí Porque está aquí El tridente Y ahí guardo Y como está el tridente ahí Pues significa Bueno Estoy ahí como de significado De que En un futuro Lo Que me encantó Concepción contra proyectiles Carga rápida Llama 1 Uy Desencantar Que llama 1 Ya lo tengo Se me encantó Con un montón de cosas Me devuelvo un poco De los niveles Vale A ver Meto solo un libro Afinidad al agua Emplear Caída de pluma Y V Al nivel 30 Caída de pluma Guau Necesito esto y ya Pero ya Reparación con caída de pluma A tope Eso es lo que yo quiero Venga va Corre Alex Necesitas caída de pluma ¿Para qué? Pues no lo sé Pero para no morirte de caídas Pues Para eso me podría servir Ay que gatito tan bonito Necesito un pescado Venga va Mato pescados Y como me sueltan experiencia Pues Necesito pescado Ya pero ya Otro pescado Espérame Suelta pescado cocinado Los mato con lacha mejor Que solo tiene fortuna Hostia Estoy medio muerto Espera que me cargo a este tontito Que está aquí Se cree guay o algo Acá lao crudo Espera Saltamos esto Pesadito Muérete Pesado Joder Pesado Me va a matar Al final Tan pesado que es Tío Está muerto Rata Tanto Tanto me querías matar Pues mira Que se muera este Por favor Le quiero matar Le quiero matar Por favor Que quiero Otro pescadito más Para Ganar El gatito Yo quiero tener A un gatito Y encima Es tan blanco Y bonito Es que era precioso Ese gato Entonces Solo he pillado dos No puede ser En serio Se ha quedado uno De los bacalos Por aquí Tirados Aquí Vale Vamos a buscar al gato A ver si está por ahí aún Si está ahí Está ahí Ven gatito 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 Ven bonito Ven bonito Ven 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 Tontito Tontito De verdad Encima se tira al agua Sabes Prefiere tirarse al agua Antes de venir conmigo Joder Puto gato Es muy pesado El gato Tonto Ya está Mío Ven gato Vente Bonito Ven Lo voy a llevar A mi habitación El gato Lo que no entiendo Es que en minecraft Como pueden haber Gatos Que se metan Dentro del agua A ver En la vida real Los gatos Se meten Dentro del agua Pero no les suele Gastar Muchos A muchos Lo sé Porque Mi tía Tiene uno Y ¿Tienes ya gato? Tío Pesado Ahí Siéntate Uy Tengo el gato Y el perro Es un gato Siames Tiene los ojos De diferente color Es gato Siames O Que es Creo que era Gato Siames No No se que es Bueno Un gato muy bonito La verdad Porque tiene los ojos De diferente color Es curioso El gato La verdad Vamos a intentar Conseguir los 30 niveles Vale Voy a hacer un corte Chicos Y ahora Inicio de nuevo Otro trozo de episodios Vale Hasta ahora chicos Vale chicos Ya estamos de vuelta aquí Acabo de matar A un creeper Aquí al lado Casi me peta Bueno Si chicos Estoy flipando No me he dado cuenta Y llevo No sé Llevo como Una hora y pico O dos Matando monstruos Haciendo de noche Con el comando Hacer de noche Y bueno 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 Hijo de puta Que aprieto la casa del pesca nova No Cabrón Que cabrón Que aprieto la casa del pesca nova Hijo de puta Para de matarme Hora Día Toma Toma Hijo de puta Que te mueras Cabronazo De mierda Y me ha petado La casa del pesca nova La rata Tío Encima Que fe Bueno Si chicos 50 niveles A ver Como reparo La casa del pesca nova Antes de que El pol Venga después Pues porque claro Si el pol Viene después Y nos pilla La alianza Porque por la casa del pesca nova Es por donde se entra Es una de las entradas Y salidas Entonces si entra el pol Lo que joder Me jode bastante Porque era una casa guay Hijo de la tengo Desde que Casi Casi de antes De que iniciáramos la serie O sea Bueno antes de que iniciáramos La serie No O sea La tengo desde que Iniciáramos la serie No Un poquito Un poquito Más adelante La serie Pero Que lleva ya un tiempo Aquí Y lleva ya su tiempo Aquí la casa ¿Sabes? Entonces Necesito más madera En serio Tío O sea Se me ocurrió una idea Un lifehack Es este El lifehack El lifehack Pillamos este bloque Sacamos esto Hacemos así Ya está Y me da para hacer una puerta Ahora Espera Puertas Y hacemos así Si hubiese sido Como en el minecraft antiguo Que crafteabas Las puertas De una en una Joder Me hubiera tenido Que ir a picar Más madera Y eso Me hubiera jodido Totalmente La verdad Me hubiera jodido Bastante La verdad Así Por aquí Unas tanterías Así Con libre Unas librerías Así De decoración Y armadura Y el pico A ver si lo reparamos Ya Necesita ya repararse Aunque tiene Aunque tiene ya Reparación Pero Necesita repararse Del todo A ver Vamos a encantarnos Los libros Lo más chetado Que podamos Espera No ¿Por qué me he hecho Estanterías? Soy tonto Me hago estanterías ¿Para qué? Es que soy Tontísimo Tendría Que era un concurso Para tantos Tiendes A ver ¿Dónde está La Vale Pillamos por aquí Un poquito De cuero A ver Aquí si hay cuero No No hay cuero No hay cuero Sí Sí que hay Vale Vale ya estoy Chavales Que me han llamado Así Por culpa De Bueno Me han llamado Así un segundo A ver Vamos a ver El libro Lo encantamos A Caída de pluma Fortuna Aspecto Igneo Carga rápida Canalización No Solo le quiero meter La caída de pluma Creo que solo se le meterá La caída de pluma No sé Si lo meto ahora Aquí en el yunque Creo que sí Quiero tener las botas Con caída de pluma Vamos a ver Cómo caigo Solo me quita Medio corazón A ver Es más Pequeña La caída Pero no No es así A ver Me quita menos Eso sí Y bajas más Más lento Se nota La caída Así más Pero a ver Me resta muy poco O sea Me renta Me renta Poco Bueno No caes tan lento La verdad 28 niveles Me ha gastado ahí Un montón Protección contra el fuego Y v Y v A nivel 30 Y soy nivel 27 Voy a recuperar niveles ¿O no? ¿De qué es este libro? Poder 1 Y emplear Y esto es Poder 1 Voy a intentar Encantar Y rompible Y rompible 3 al nivel 30 Fortuna 1 Para el pico Este Fortuna 3 Así tendrá más Fortuna ¿Sabes? Creo que se puede Uno más ¿No? De fortuna De mejorarlo No Porque ya tiene Fortuna 3 O sea que está Al máximo De fortuna Entonces Este libro Lo desencanto O lo guardo Lo voy a desencantar De nuevo Y venga va Voy a hacerme Otro libro Con eficiencia Afinidad al agua Llama 1 A ver Afinidad al agua Eficiencia 1 Ya me podría haber Dado puntos suspensivos No hay haberme dado Más cosas Tío Estoy cabreando Porque no me están Dando Más cosas Me mola a mí Cuando me dan Cosas de regalo Y me dan ahí 40.000 Encantamientos Respiración Afinidad Al agua Afilado 1 Afinidad al agua A ver No sé Mucho Para qué sirve Respiración 3 Esto sirve Para cuando Estás debajo Del agua Poder De esto Respirar ¿No? O aguantar Debajo del agua A ver Me entra bien Para cuando Para cuando Vaya Al templo Pero A ver Con la Aquatic Update Me viene bien Pero a ver No Mejor no No toco nada Venga va A ver Que más Le puedo meter Alguna cosa Solo Solo me ha dado A porrear Protección 1 Derribar Protección de ráfagas Afilado 1 Los encanto Todos Y luego Los desencanto ¿Vale? Afilado 2 Penetrante Penetrante sirve Para las ballestas Creo Y no sé Si también Para Protección De ráfagas Protección Contra proyectil Es protección De ráfagas Emplear Afinidad Al agua Emplear 2 Protección De proyectiles Los tiro Todos Luego Los desencanto Maldición De los Artrópodos Esto sirve Para las espadas Protección De ráfagas Afiliado Irrompible Vale Ya está Ya no tengo Para más Libros Para desencantar Libros Penetrante Bueno Esto me lo guardo Para mirar Si se puede Poder No Poder Emplear Y agilidad Acuática No Protección 1 No Derribar No Penetrante Lo guardo Aquí A ver Los 3 Buenos Los dejo Aquí Justo Aquí Ahora Los pillo Los 3 Que me pueden Servir A lo mejor Los guardo Venga Saco Esto Afiliado Protección De proyectiles No Protección De ráfagas No Protección De ráfagas No Malición De los Artrópodos 1 Especto Ismio Poder 2 Vale Esto Me lo guardo Me llevo Esto Y el arco Lo voy a Mejorar Un montón Ahora Venga Al arco Se le puede Meter Penetrante No Vale Entonces Los Les encantamos Y tenemos Un nivel Más Para Encantar Espera Vamos a Desencantar Muy bien De armaduras Que tenemos Aquí Encantadas Que son De hierro O cosas Así que No vamos A utilizar Bueno A lo mejor Si Si nos Caemos En lava Un día Y perdemos Todo Cuando Desactivemos Lo que Lo que Ven A ser El De esto El Keep Inventory 6 niveles Ya tengo Para encantar Gracias a que Desencantado Esto Vamos a Desencantar Esto La espada De hierro De hierro Como le dicen Los atropodos Aspecto Digno 2 Bueno Esta la guardo Porque puede Venir bien No se para que Pero Imagínate Que sea Un nuevo Integrante A esta serie Y le tenemos Que dar Cosas Pues le daremos Cosas Intentando Que sean No muy Buenas Pero Hombre No le daremos Neerite ¿Sabes? De golpe Tenemos un libro Más Venga va Vamos aquí Encantar El arco A ver Poder Llama y Poder Poder Si intercambio Por el De poder 2 Poder Poder 2 Es el Máximo En serio Pues Poder 2 Vamos a Desencantar Este libro Y solo Nos quedan 4 niveles A ver Que podemos Hacer Con 4 niveles No se Puede Hacer Nada ¿No? Emplear Caída De pluma 3 Afinidad Al agua Caída De pluma 3 No A ver Le puede Venir bien Al gaspar O algo Pero no Por ahora No 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 me No me No me sale A cuenta A ver Meto el pico Este Mi segundo Pico Toque sedoso Fortuna Irrompible Fortuna 1 Toque sedoso 1 Nos puede Venir bien Toque sedoso Pero este Pico Lo uso Más que nada Para Sustituir A mi Otro Pico No se Pueden juntar No Un pico De diamante Como Neerite Así Por casualidad No Vale Iba a decir A ver si Ahora Por casualidad De golpe El gaspar Dentro Un rato Después Jugará Conmigo Otra Otra vez Pero Ahora mismo No puede Porque Está haciendo Una cosita Que No tiene Muchas ganas De hacerla Pero la tiene Que hacer F F En el chat Por él Chicos Todos F En el chat Del vídeo Si luego veo F Le daré a favorito El comentario Y Saldrás al final Del próximo vídeo No es broma No me hagáis caso Era broma A ver Este arco Ya está Bastante Aschetado Pero necesita Reparación Y no se que más Pobre arquito Que Es que Ahora Reventará Mucho Sabes Porque Va a meter Un flechazo Ahí Te lo dará En el corazón Y te morirás Por desangramiento Te imaginas Poner En el chat Has muerto Por desangramiento Porque te ha anclado Una flecha Y fuera Al juego Realista Y hubiera Desangramientos Y todo eso Cuando te Haces daño Pero vamos Que eso es Bastante Difícil ¿Sabes? Hacerlo Porque tienen que Calcular La sangre Bombeada Por segundo No se que No se cuantos Y Mucho lío Vamos a guardar Por aquí Esto Ya sé que están Muy desordenados Los cofres En un futuro Los tenemos que Ordenar bien Esto Por ejemplo Para sería Un pelín más ordenado Voy a meter esto En el cofre En el nether No se que hacen Estas cosas Del overwall Aquí en el nether En el cofre En el nether Pero bueno Una seta Del overwall Esto 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 Todo esto Es del overwall Esto es del overwall Estas espadas Son Del nether A lo mejor Pero También pueden ser Del overwall Y ya está Y nada chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo No sé No sé Que puedo enseñaros Algo más A ver Estamos construyendo Aquí un templo No sé para qué Lo utilizaremos Pero mira Tenemos aquí Un templo Que está en construcción Yo creo que va a quedar bien Así con este tipo De bloques Del nether Y nada Chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Me he mejorado Más La Solo me he mejorado Las botas Que tienen ahora Caída de pluma Y poco más El arco Pero ahora Ya está Machetado todo Y La armadura Es de nether Ahí está ahora O sea Mucho mejor A ver Vamos a salir del agua Que me estoy ahogando Aquí Y nada chicos Chao chao Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Adiós Dejad vuestro like Y suscribíos Al canal de Paulcraft Y al de Azorix Adiós